¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, estáis todos ya chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es que tuvimos al principio, pues el equipo está muy buena dinámica, con muy buena sensación y sobre todo que en el día a día les ves disfrutar y que después los resultados los están consiguiendo. Pues todo eso crea un ambiente muy bueno y luego lo hemos reflejado también en la afición que está acompañando al equipo cuando jugamos en casa y bueno, están animando a tope y por eso conseguimos las victorias. Yo creo que esa unión entre la afición y el equipo tiene que mantenerse unida porque yo creo que es primordial para conseguir los objetivos del equipo. Y la verdad es que yo creo que para finales de febrero es cuando poder estar bien, pero no me quiero marcar plazos porque a lo mejor es antes, a lo mejor es después y lo que quiero es volver cuando vuelva a volver bien y al nivel de mis compañeros, que es el nivel que están poniendo, que es muy alto. Y para estar a menor nivel no quiero estar, quiero volver al equipo cuando esté en plenas condiciones. Nada parecido a lo que te ha pasado a ti ni mucho menos.